No los podría controlar, o sea, no quiero usar la palabra colombializar porque el fenómeno en México es muy diferente. Yo creo que no tenían alternativa si pensaban que iban a poder acabar este sexenio, porque en la fortaleza de esas organizaciones... Yo estoy de acuerdo en que había que enfrentarlo. El tema son los cómos y los cuándo. Y ese es el asunto central. Bueno, porque la pregunta también es, si se escala la violencia desde el Estado, es natural que se escale la violencia desde los grupos ilegales. Entonces, ¿qué país nos deja? ¿Y en cuánto tiempo? Pero tú decías, ¿cómo y cuándo? ¿El cómo y el cuándo sería diferente? No, yo estoy convencido que fue una decisión política absolutamente que tenía que ver con el liderazgo. Es decir, Calderón entra en cuestiones de legitimidad por razones de opinión pública, no vamos a meter si ciertas o falsas, daría para programa. Pero a siete días de haber tomado el poder, deciden dar un manotazo para avisarle al país que ya hay un piloto en la cabina de mando. Y escogen que el mejor de los temas posibles es combatir el narcotráfico. Entonces lanzas al ejército sin saber en ese momento cuántos del propio ejército y de tus cuerpos policíacos están infiltrados o no, sin tener el trabajo de inteligencia suficiente para saber exactamente dónde están los cárteles y por qué. La lucha había que dar. Estoy totalmente de acuerdo que una de las mayores... Hay que saber, sin tener una definición, de qué significa la victoria. La victoria es la erradicación de cuánto crimen exista en la sociedad. ¿Cuál es el criterio para cantar victoria? Yo creo que aquí el criterio tiene que ser reducir el poderío y la capacidad de estas organizaciones a tal punto que dejen de ser amenazas a la seguridad nacional y se vuelvan amenazas a la seguridad pública. Ahora, ese es el criterio. Se vuelvan a un criterio. Yo creo que en general esas estrategias en donde vas a ciertas partes del país y tienes el efecto de cucarachos y que van a otras partes y luego empieza esta guerra intestina, generalmente esos son los objetivos. Ahora, el problema, y yo creo que tú sí tienes razón, es que la capacidad de comunicar estos objetivos no ha sido eficiente, no se ha definido, porque aquí no se van a erradicar estas organizaciones. Porque ellos mismos no los han construido, es decir, la guerra contra el narco ha ido modificándose, un poco como lo dirán, es decir, entramos y vencemos. Y resulta que siempre no... Entonces, se han ido modificando, no han podido comunicarlos, porque se han ido sorprendiendo en cada etapa de esta guerra, ¿no? Y yo creo que podemos estar de acuerdo que este es un momento clave de esta historia. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Por qué no revisamos con cuidado las palabras del presidente Calderón? Nunca dudamos en empeñar nuestras vidas para haber realizado nuestros ceños de ver engrandecida a nuestra patria. Su muerte me causa un enorme pesar. Pero al mismo tiempo, es para mí un motivo poderoso para pelear sin descanso, y ahora más que nunca, por los ideales que compartimos. Instruyo a mi equipo de trabajo a redoblar esfuerzos en la tarea cotidiana, a trabajar unidos y sin doblegar. A trabajar más intensamente cada día para lograr el México en el que creemos, y en el que creyó el secretario de Gobernación y su equipo. Jorge, ¿cuáles son las palabras claves de ese discurso? Sin doblegar. Me parece que ahí está preparando un posible escenario en caso de que fuese efectivamente un atentado. Y yo creo que está también, más de nuevo, yo sí siento que el presidente, aún antes de esta tragedia, estaba viendo y haciendo decisiones de cómo iba a cambiar su estrategia, de cómo enfrentar a estas organizaciones. El hecho de que se nombró a Jorge Té, yo creo que fue un paso importante, y también la decisión que él tenía que hacer de quién iba a reemplazar a Murino en el meso, o sea, lo que le quedaba. Entonces yo creo que va más allá de la posibilidad de que sea eso un atentado o no. Precisamente, yo creo que a partir de aquí está obligado un cambio de estrategia. Es decir, cada vez está más claro que esta guerra no se va a ganar en el campo de batalla, que va a tener que ser una mezcla efectivamente de una respuesta armada parcial, una respuesta jurídica, una respuesta política y una respuesta económica. Es una estrategia que debe hacer control de daño, ¿no? Sí, también. Pero es una batalla que se va a ganar en función de una estrategia de control de daño. No, parece admirable la actitud del presidente de transparentar el proceso, de que nosotros estemos viendo cosas que, por cierto, no entendemos del todo, estas cosas de radar, la cantidad de ganas de conocer, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge? ¿Es un cambio de estrategia o no? Probablemente sí. Yo creo que el presidente se siente solo y está de alguna manera convocando a la nación de vamos a ver juntos qué va a pasar. Unidad, ¿no? También. Y las palabras, o sea, ojalá. También el mensaje que él da es mensaje de unidad. Y eso también, en una situación de emergencia, el líder tiene que convocar a la población a que se unan y que no se dividan. En ese contexto, un último exhorto. Ojalá que la selección del próximo secretario de Gobernación, Calderón, se salga del círculo calderonista. Sí. Y opte ahora sí por un candidato que sea una especie de convocatoria al resto de la sociedad, ¿no? Porque hasta ahora, todos los cambios de gabinete ha sido una especie de reconcentración en sí mismo, en términos de lealtades y de círculo cercano. El grupo de traje de facción, digamos. Es el momento en que él tiene que abrirse y apostar un poco a la convocatoria de la nación en su conjunto. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Estaremos hablando de esto. Muchas gracias por decirnos, claro que todos. Muchas gracias por el tequila. No, 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 por el vino. Y por el vino. Que lo necesitábamos con el. Le matizé. Sí, es que va el maestro. Le matizé a la mañana. Sí, es que va el maestro. Un día negro. Barra de Opinión Barra de Opinión